bueno estamos con otros los pilotos participantes y pues los fierros no tienen palabra y esta ocasión así fue primero que nada platícame que tal como te como viste la pista te gustó o estaba complicada no este buenas tardes este verlo pues si está la pista está complicadona y los coches no tienen palabra y pues este nos tocó otra vez desafortunadamente que se descompusiera el parte de la transmisión y pues es parte de ya no jala muy bien muy rápido en las curvas de atrás muy bien pero ahora sí poco a poco vamos conociendo el bochito y este es su cuarta carrera ya están los resultados desafortunadamente se dañó la flecha oye veo este coche que cada vez lo preparas mejor lo pintas lo arreglas tiene su escape cromadito es todo qué tiempo te llevas haciendo un coche de estos para la gente que no sabe más o menos como tres cuatro meses pero estar de lleno del diario del diario y pues aquí entraron mi primo que es eléctrico el pepón mi cuñado que es el ojalatero yo mecánico entonces si se lleva como tres cuatro meses y me imagino que siendo mecánico te ahorras la mano de obra pero ha de ser caro también es caro en cuestión piezas es caro es caro y pues es el gusto y como te vas hoy enojado este o contento tranquilo muy tranquilo y parte de nos tocó o nos ha tocado estar arriba desafortunadamente ahora pues vendimos el otro bochito pero este tiene que dar resultados de poco a poco hay un proceso de los carros exactamente qué bueno es un proceso estamos conociéndolo te vuelvo a repetir cambiamos llantas y tiene que dar este resultados de aquí en adelante primero dios perfecto pues te felicito por haber participado y sé que le echan muchas ganas y pronto vendrán los triunfos gracias gracias a ti raleigh